Aunque la mayoría de los padres de familia mexicanos están haciendo un gran esfuerzo por apoyar a sus hijos durante las clases a distancia, hay algunos que han mostrado una mala actitud ante esta nueva manera de formación escolar. Es cierto que esta situación provocada por la pandemia de COVID-19 es muy complicada para alumnos, maestros y padres de familia, pero también es una realidad que en algunos casos ha quedado evidenciado el poco interés de algunos padres sobre la educación de sus hijos. Y es por eso que se pueden ver durante las clases a distancia, ya sea en línea o por televisión, que muchos padres no asumen el compromiso debido para que sea un éxito este curso escolar, ya que sus hijos entran tarde a su clase o en algunos casos ni siquiera se conectan. De la misma manera, se puede ver el descuido de los niños al aparecer en la sesión virtual con una actitud rebelde, negándose a participar cuando el profesor se los pide o incluso faltándole el respeto a los maestros. Pese a que la actitud de algunos padres de familia es mala, exigen al profesor poner especial atención a su hijo, aunque los maestros tienen mínimo 30 niños a su cargo. Es importante que este tipo de padres sigan el ejemplo de aquellos que han asumido por completo la responsabilidad de acompañar a su hijo en esta dura encomienda, algo que por supuesto no es sencillo, pero que se debe afrontar con la mejor actitud posible. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes